De tema un poquito, porque estamos en comunicación con un compañero, me refiero a Gerardo Montenegro, quien es el secretario general de UPCN Seleccional Santiago del Estero, nada más y nada menos, una seccional muy grande, muy importante, pero Gerardo además también tiene una actuación importante como senador nacional por el frente de todos. Montenegro, Julián de Sazousa, Alicia Muccio y Verónica Estea los saludan, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día para todos, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos, como siempre, Montenegro. Bueno, primero que nada, felicitarlos por esta actitud que es muy marcada en UPCN, en las organizaciones libres del pueblo, que es fomentar el deporte, ¿no? Y nuestro UPCN Santiago del Estero lo ha hecho a través de su equipo de básquet, que viene obteniendo unos resultados increíbles. Sí, la verdad que hace muchísimo tiempo que nosotros estamos trabajando en el básquet de la provincia de Santiago del Estero, más específicamente en el Club Pisa, y es un proceso de muchísimo tiempo. A mí me ha tocado el compromiso de ser el presidente desde el 2002, justo me ha tocado la época de la crisis del país. Y bueno, aquí en Santiago es un deporte que se vive con mucha pasión y una fuerte inserción social. Sí. Y si bien es cierto, la primera vocación que tenemos los dirigentes que venimos formados del peronismo es siempre trabajar con los jóvenes, con los niños, sacarlos de la calle. Pero bueno, en este caso nos hemos visto obligados también a participar en lo que es la profesionalización del deporte. Y estamos compitiendo en el más alto nivel, que pone muchísimo tiempo de ir pasando por diferentes torneos competitivos, desde la federación y pasando por la Liga C, la Liga B, el ascenso, y bueno, y hace muchísimo tiempo, varios años ya en el máximo nivel del básquet nacional. Así que bueno, contento porque logramos nuestro primer bicampeonato de la Liga Nacional, que es la liga más importante de Latinoamérica, de básquet, y aquí en Santiago del Estero se vive con una rica historia básquetbolística, así que nos alegra no solo estar trabajando a nivel social, no dejamos de hacer sin trabajo, sino que además también despertar la pasión que tiene Santiago por el básquet y llevarlo a eso en el contexto nacional. Claro, claro. Además, esto es a lo personal, le ganaron la final a Boca Juniors. A mí ya me pone contento eso. Sí, y yo también soy de River, te aviso, así que bueno, tengo partida doble. Pero acá el compañero no es de River, ¿eh? No importa. Claro, exactamente. Sí, la verdad, un gran equipo, Boca, una gran institución, un gran equipo, además. Claro. Te digo, una final que es durísima y eso todavía no, un doble no por si a Boca, sino que sentir que uno es campeón de la Liga y ganar una final a una institución como Boca tiene un valor extra. Claro, claro, claramente, claramente. Me quedo con esto que mencionaba usted, ¿no? Aquellos que vienen, o que venimos desde el peronismo, tenemos esa cosa por los jóvenes, por los niños, por la sociedad de fomento, por el club de barrio, y en eso me parece que UPCN es un ejemplo, ¿no? Porque, digo, usted con la seccional Santiago del Estero, con el básquet, los compañeros de San Juan con UPCN Volley, Formosa que está con un equipo de judo que está creciendo mucho, digo, hay como una política de la organización sindical por formar parte y por construir una comunidad organizada aún mejor, ¿no? Sí, la verdad que es así. Justamente nuestro pensamiento coincide totalmente con la formación que nos transmite Andrés desde la Comisión Nacional a todas las seccionales y si se quiere, después terminamos todos, todos los militantes de UPCN terminamos involucrados, ¿no? Porque a mí me acompañan todos los muchachos de la Comisión de Tiva, los delegados, los que son otros afiliados, también hasta terminan colaborando con el deporte porque además estamos integrados con la comunidad, con nuestra comunidad, también en la cultura y en la educación. Los valores que obviamente nos transmite Andrés, que es el legado de nuestro primer afiliado como bien nos marca, es decir, General Perón, así que nosotros ideológicamente lo llevamos a la práctica, el pensamiento del peronismo y la comunidad organizada. Y UPCN se siente orgulloso de eso, todos nos sentimos orgullosos de eso. Bueno, el deporte nos va a encontrar siempre en todo el país desde UPCN participando y alentando e integrándonos. Creo que es un valor muy importante que tiene nuestra organización. Bueno, Gerardo, le hago una pregunta, ya como Secretario General de la Sección de Santiago del Estero, pero también como Senador Nacional, ¿cómo está observando usted la política? En dos cuestiones fundamentales, ¿cómo observa lo que está pasando en la provincia de Jujuy? ¿Cómo está observando, cuál es su mirada respecto de los nombres que están dando vuelta en función de un posible cierre de lista de aquí al sábado del Frente de Todos? Bueno, en primer lugar, ya tenemos que repudiar todo hecho de violencia. Venga de donde venga la violencia, venga del Estado, como también venga de parte de cualquier tipo de organización que legítimamente quiera expresar sus reclamos. Creo que nosotros somos un ejemplo de eso. Cada vez que nosotros salimos a reclamar los derechos de los trabajadores, no necesitamos ir a la violencia. Y es cierto de que, lamentablemente, evidentemente, y creo que en principio las marchas son pacíficas, pero si después reciben agresiones de parte de que tienen la responsabilidad de mirar el orden, no podemos saber de dónde nace la violencia. Pero es el fracaso del diálogo, básicamente, y creo que tenemos que entender que podemos tener diferencias y miradas de qué manera vamos a resolver los problemas de nuestro país y tiene que ser, sí o sí, a través del diálogo. No existe. No hay otra forma. Aparte la historia nos marca, o sea, no es que estamos diciendo que esto es la primera vez que nos pasa, ya nos han pasado muchísimas veces los desencuentros y hechos de violencia, desgraciadamente, en nuestro país. Y creo que eso nos tiene que servir. Y de, justamente, de experiencia, no podemos repetir los mismos errores. No. Yo recuerdo, recuerdo... Hemos tenido muchísimos problemas económicos, básicamente hemos tenido problemas económicos de estas características, en democracia, ¿no? Y siempre que hemos salido adelante, después del 2001, por ejemplo, ha sido con pactos sociales, con acuerdos de todos los sectores políticos, con participación de la iglesia, de... Bueno, yo no sé por qué no podemos llegar a eso. O sea, me parece que tenemos que frenar, ¿no? Y que esto que está pasando en Jujuy, ni se nos ocurra pensar que pueda pasar en nuestro país. Así que, en este sentido, la CGT viene siendo un ejemplo en todo este tiempo. Y creo que confunden el hecho de que nosotros percibimos con claridad de que estamos al borde de situaciones no queridas. Y apelamos siempre, en estos últimos años, al diálogo, claro, a marcar que tenemos problemas con el salario, que la situación nos hace daño, que el país no está generando trabajo, todas las advertencias de manera responsable. Algunos, interesadamente, que saben que salgamos a la calle, que hagamos un paro. Pero sabemos que esto es como decir, vamos a encender una mecha y no sabemos dónde termina el incendio. Y de pronto, nuestros líderes sindicales, por ahí reciben cuestionamientos. ¿Qué están pretendiendo? ¿Qué pretenden? ¿Que la CGT vaya a encender una mecha? Y si todos sabemos lo que está pasando, y nadie se anima a decir, nos sentamos y desolvamos esta cuestión, todos los sectores. Pero bien, espero que nos lleguemos a lo de Jujuy. Y no tiene ninguna explicación. Eso de morales, de querer responsabilidad a uno, la principal responsabilidad es de quién está gobernando. Y la principal responsabilidad del diálogo nace justamente desde el que tiene el poder de generar ese espacio. Me parece que en Jujuy, evidentemente, es un fracaso de parte del Estado de generar espacio de diálogo y de entendimiento y de resolver las políticas, ¿no? Aquí en Santiago del Estado, nosotros, gracias a Dios, hemos sabido interpretar la quema del 2000 de Santiago de Ñaza, que hemos tenido dos intervenciones federales, y todas han sido consecuencias, obviamente, de desencuentros políticos. Cuando logramos nosotros sentarnos a dialogar entre todos, la situación de Santiago es diferente, hay paz social. Sí, total. Los problemas económicos siguen existiendo, pero hay paz social. Y hay encuentros, ¿no? Desencuentros. Sí, concido. Sin paz, sin diálogo, digo, esto que fue una consigna clara de la CGT durante todos estos últimos años de trabajo y producción, no va a funcionar, ¿no? Sin diálogo no hay ni trabajo ni producción. Hace falta diálogo. Exactamente. Es así. Senador, soy Alicia Musi y retomo la segunda pregunta de mi compañero, Julián. Sí. ¿Usted vería con buenos ojos, digamos, que un gobernador o gobernadora integrara la lista presidencial, digamos, sin hacer nombres, pero como garantía de gestión? Sí, nosotros, la verdad que, la verdad que nuestro movimiento tiene valiosos compañeros y que podemos poner al frente nuestra presentación como candidato a presidente, ¿no? La verdad que tenemos. Y un gobernador, todos sabemos lo que significa un gobernador, ¿no? De la experiencia de gestión. Sí, el aporte de un gobernador es muy importante como candidato en cualquier fórmula y tenemos muchísimos que tienen esa cualidad. Lo que pasa es que después la conducción nacional es la que tiene que evaluar cuál es el momento, la coyuntura en la que nos encontramos y cuál es la mejor fórmula para su presentación. Pero hay un concepto que yo estoy observando, por ejemplo, si encontramos una declaración de la CGT pidiendo, todo el movimiento obrero, la columna rectorada del peruanismo, pidiendo una unidad en estos momentos de propuesta política hacia un país que es lo que está marcando con claridad en los últimos tiempos, y que nuestro país que ha pasado en los últimos años por muchísimas situaciones de inflación y hiperinflación, de recesión, etcétera, etcétera, de convertibilidad y todo esto que hemos pasado, y la historia de nuestro país está esperando una propuesta política que demuestre que tienen la capacidad de poder tomar el timón en una situación económica complicada que tenemos y que lo va a poder encauzar al barco. Y me parece que es lo que está esperando hoy nuestro país, ¿no? El país confía y sabe que el peronismo tiene todas las herramientas para que de manera conjunta podemos generar las políticas para que el país encuentre respuesta, ¿no? Bueno, lamentablemente, en estos cuatro años, y no es ninguna justificación, pero el problema que heredamos ha sido un problema netamente económico, más allá de que también se profundice una grieta política, pero aquí nos dejó un problema económico, y después nos encontramos con dos años de problemas económicos que generan la pandemia. O sea, es una bomba, ha sido una bomba de tiempo. Sí, sí. ¿De qué manera podemos enfrentar el problema de la pérdida del valor de la moneda, o el problema de lo que significa el poder del salario, o también cómo la inflación con este cuadro de situación? Claramente, por eso estamos como Estado. Y eso todos sabemos. Y la oposición no puede generar confianza, y claramente no genera la confianza. Entonces, nosotros como movimiento, tenemos que ir a una lista única. Digamos, aquí estamos todos unidos, estamos todos juntos, esta es la fórmula de unidad, estos son nuestros mejores hombres, y nosotros redoblamos el mensaje de decirles que confíen, que nosotros vamos a tener la capacidad de esto que ha quedado trunco como consecuencia de la pandemia. Y como consecuencia de la pandemia, ninguna política económica se podía aplicar para poder frenar la inflación. Y además también, vuelvo a ser un país que produce y genere trabajo. Pero tenemos que dar señales políticas claras. Pues si tenemos en conjunto los gobernadores que dicen, queremos la lista unidad. Y viene todo el movimiento obrero con la columna electoral, dice, queremos la unidad. Que vayamos a las PASO, no es una buena señal me parece a mí, es mi mirada. En eso coincido. Yo, la verdad, la posición de Daniel, que lo respeto, es un gran dirigente, ha sido un gran candidato. Pero si yo, que quiero ser presidente de la nación, y me encuentro con los gobernadores, la columna electoral del peronismo, quiere esto. ¿Cuál es el gobernador, intendente o sindicato que me está acompañando? No estoy entendiendo, la verdad. Sinceramente te lo estoy diciendo. Claro. Sí, sí, sí. No estoy entendiendo. O sea, a ver. Y cuando la sociedad está necesitando una lista de unidad. Es decir, el peronismo, el movimiento y los demás sectores, decían, no, no, aquí nosotros vamos con estos compañeros que tienen la capacidad. Tenemos muchísimos compañeros que pueden representarlos. Y los nombres que suenan, todos están con la capacidad de poder administrar nuestro país. Así que, bueno, espero que todavía estos tengamos la capacidad de resolverlo. A nosotros creo que la PASO no nos va a sumar en este contexto, ¿no? Claro. O sea, la PASO nos sumaría si de pronto decimos, bueno, este sector político está acompañado por 10 gobernadores. Claro. 30 organizaciones sindicales, tantos intendentes. Y el otro sector tiene tantos intendentes, tantos gobernadores. No entiendo cuáles son. Tantos movimientos sociales. Bueno, sí, vayamos a dirimir que el pueblo peronista exprese cuál es el candidato que le genera la confianza y genera un nuevo liderazgo. Pero para mí el contexto interno del Movimiento Nacional Justicialista hoy no tiene ese contexto. No. No. Deberíamos tener una lista de unidad. Sin duda me parece que es la aspiración de muchos, ¿no? El que haya una lista de unidad porque van a ser unas elecciones difíciles donde ojalá el peronismo gane, pero ciertamente no tenemos la vaca atada y una cosa es perder por 5 y otra cosa es perder por 25. Claro, lo ideal sería ganar. Así es. Ahora, si no se gana, una cosa es perder por el 5%, otra cosa es perder por el 25%. Son dos cosas diferentes. Y hay que pensar... Claro, sí. Vos sabés que cuando uno analiza los resultados electorales y empezamos a... tenemos que ver cuál es el pensamiento del pueblo argentino e incluso en cada provincia, ¿no? Claro, claro. Es decir, ¿qué te están diciendo? O sea, nosotros confiamos en quienes nos demuestren la capacidad de enfrentar una crisis, ¿no? Por eso votan generalmente la relación de los gobernadores o el oficialismo, como decimos, venga de un lado o de otro, ¿no? Sí, sí, por supuesto. O sea, que aquí en síntesis nosotros que tenemos que generar como movimiento nacional, que somos el único movimiento nacional, la verdad, es generar esa confianza. Claramente. De que nosotros podemos, somos el movimiento que vamos a resolver este problema en nuestro país. Y bueno, y si somos el oficialismo, el oficialismo que tiene la capacidad de resolver este problema. La oposición no tiene, no tiene esa posibilidad. No. No genera confianza. No. El problema somos nosotros. Sí. Para el mismo deber, ¿no? Y en particular yo lo diría miraba algunos datos que tienen que ver con vivienda, ¿no? Entonces hablaban de la crisis de vivienda en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, de la crisis de los alquileres, que la gente no puede alquilar. Y cuando uno ve números del interior, y voy a poner el ejemplo al noroeste porque es el estudio respecto del que yo... En el noroeste el 80% de los habitantes del noroeste tienen casa propia. Y eso tiene que ver con la gestión de sus dirigentes. Totalmente, claro. De ahí está también el resultado electoral, ¿no? No, no, esta cosa de decir el feudalismo, que esto, toda pavada que a veces se dice en los medios de comunicación. Estamos hablando de una región que el 80%, 80, 90% de sus habitantes tienen casa propia, comparado con la zona del APMA, sobre todo la ciudad de Buenos Aires, donde la gente no tiene casa propia, no hay crédito hipotecario. No hay posibilidades. Quieres alquilar y alquiler más barato te sale 150 mil pesos. Y el noroeste tiene otra política, otra planificación que genera resultados electorales. Sí, sí, es así, ¿no? Es así. Pero bueno, estamos con un grave problema. La verdad que estamos con un grave problema. Sí. Económico, publicación. Nos ha llevado a una situación muy delicada, pero... Y la clase política tiene que entender. Y nosotros, como movimiento nacional, tenemos que confiar en nuestra gente. Y tenemos que ir con una buena propuesta. Yo lamento de que, realmente, sí, nosotros quisimos tener una... Como escucho a otros compañeros, ¿no? Que tengamos una interna que no se debe elegir que hay dentro con el dedo, con lo cual comparto. Pero el movimiento nacional justicialista tiene todo para haber hecho una interna hace un año atrás. Si realmente queremos hacer una buena consulta. ¿Por qué tenemos que hacer una fase de dos meses? ¿Por qué tenemos que entrar a nosotros? ¿Por qué tenemos que tener una política de militancia mediática? O sea, ¿qué es eso? Otro de los temas. Confundimos las cosas. Creo que tenemos que tener, sí, presencia en las redes. Tenemos que tener, sí, políticas, obviamente, a través de los medios. No digo que no. Pero nosotros tenemos algo que los demás sectores no tienen. Nosotros estamos en contacto permanente. Todos los días, el movimiento nacional, a través de los gremios, de las asociaciones civiles, que son peronistas, de las organizaciones deportivas, que son peronistas. Y a donde vos veas compromiso social, está el peronismo militante. ¿Cómo esos militantes y nuestra gente tienen la posibilidad de poder tocarle la mano a nuestros líderes? Senador... Y en una interna podemos tener todo eso. Y resulta que hemos perdido. Entonces, esto de querer hacer una interna ahora mediática, me parece, me falta de respeto a toda la militancia del país. Sí, sí. Dirigentes que se pelean por Twitter, tío. Muchachos. Sí, pero... Estamos muy malos. Cuando nosotros podemos... Pero cuando nuestro candidato, como la interna de Mene Cafiero, puede salir a recorrer todos los pueblitos durante un año, tomar contacto mano a mano, y que nuestra gente los toque y confíe, y el mensaje llegue, pero... No, estamos... La verdad es que hemos perdido muchas cosas. Sí, sí. Coincido. En esto de querer hacer política de manera cómoda, o lo más grave, ¿no? De no comprometerse con la mirada. Pero bueno, aquí todavía en el norte hacemos política así. Todavía en el norte caminamos las calles, mano a mano, y sí, hacemos campañas largas, y sí, hacemos reuniones de 20, 30, 40 personas, y sí nos comprometemos. Se camina el territorio, ¿no? Montenegro, mi compañera Verónica Estea quiere hacerle la última pregunta, porque ya estamos sobre la tanda. Para cerrar, contanos por qué le pusieron Kimsa al equipo. Claro, porque Kimsa es una fusión de tres clubes, de Vázquez, los tres, que justamente estaban a punto de desaparecer. En el año 89, 88, 87, empezaron a hablar los dirigentes de tres clubes, y al 88, 89, creo que ya estaban apareciendo los problemas económicos también en esa época de inflación y después de hiperinflación. Y los clubes estaban a punto de desaparecer, los tres, con problemas, uno menos que otro, pero... Y ahí decidieron, bueno, que nace la liga, también la liga nacional, profesional. Entonces los dirigentes dicen, bueno, ¿por qué no nos funcionamos, nos armamos un proyecto deportivo para que seamos los representantes de Santiago Lesquero y compitamos a nivel profesional? Entonces fue una feliz idea, obviamente, por todo lo que significa, la verdad, yo siempre decidí en homenaje a los fundadores de Kimsa, ¿no? Porque es duro tener que decir a los socios, muchachos, nos vamos a funcionar. Pero bueno, gracias a Dios, tenían razón, porque es el nombre de Kimsa, porque significa en Kichua el número tres, es la unión de tres. En Kichua significa tres. Hoy aprendimos una palabra, Kichua, ¿eh? Es muy buena la info. Gerardo, como siempre, un placer haber conversado con usted. Para quienes nos estaban escuchando, charlábamos con Gerardo Montenegro, secretario general de nuestra seccional, Santiago del Estero de UPCN, y senador nacional por el Frente de Todos. Lo vamos a despedir, como no puede ser de otra manera, con los manceros santiagueños, ¿le parece? Muchísimas gracias. Un saludo a todos los compañeros y compañeras allá en Santiago. Un gran abrazo, Gerardo, hasta pronto. Muchas gracias. Gerardo Montenegro, como decía recién, vamos los manceros.